Buenas tardes amigos televidentes sean bienvenidos a un nuevo programa de agenda universitaria mi nombre es luis landires y hoy como los otros programas vamos a estar conociendo diferentes facultades eventos de la universidad católica de santiago de guayaquil hoy vamos a conocer a una carrera muy importante que está teniendo muchísima importancia a nivel de las diferentes empresas a nivel laboral estamos hablando del diseño gráfico que hoy por hoy ha evolucionado de una manera súper grande actualmente todas las personas están necesitando un diseñador gráfico un ilustrador gráfico cualquiera que sea la subespecificación del diseño gráfico se está necesitando actualmente porque el mundo está cambiando de manera muy rápida a la virtualidad es por eso que el día de hoy vamos a conversar con la licenciada anaís sánchez ella es la directora de carrera de diseño gráfico de la universidad católica de santiago de guayaquil licenciada buenas tardes como le va muy buenas tardes gracias por la invitación perfecto licenciada vamos a empezar esta entrevista y quiero preguntarle qué tan importante es actualmente el diseño gráfico para el mundo laboral tanto de empresas grandes empresas medianas o pymes qué tan importante es que alguien sepa algo de diseño gráfico bueno yo voy a hacer una similitud de tener conocimientos de diseño gráfico es igual para los seres humanos que el poder comunicarnos sólo que el diseño gráfico se comunica a través de imágenes o utiliza las imágenes como su herramienta primaria de comunicación es por eso que en nuestra carrera que es una carrera bastante práctica nos enfocamos en eso a que nuestros estudiantes o las personas que pasan los docentes y también incluso hacemos proyectos de investigación que se basen en la comunicación a través de imágenes comunicación efectiva y como lo dijo en la presentación en la pandemia se hizo más que evidente la necesidad de comunicarnos y la necesidad de tener una imagen que se pueda proyectar a el mundo empresarial fundaciones comercial e incluso una imagen profesional la imagen propia entonces eso es lo que hace el diseño y es verdad lo que lo que dijo en la presentación es esencial en el en la vida actual en nuestro día a día perfecto licenciada tomando como punto de partida su experiencia desde que empezó a estudiar diseño gráfico hasta la actualidad el día de hoy cómo ha visto la evolución del diseño gráfico conforme han pasado todos estos años la máxima evolución o la diferencia más grande en cuando yo esto empecé a estudiar diseño es la disposición de la información y las herramientas tecnológicas que existen en la actualidad cuando empecé mi carrera era una como una habilidad se basaba mucho en habilidades manuales no entonces la expresión artística cobraba mucho territorio en la actualidad hay muchas otras herramientas que nos ayudan a expresar esas ideas a través de la cosa usando la tecnología entonces esa es digamos que la evolución más grande o la diferencia más grande que se ha marcado desde hace 40 años 50 años que se ha utilizado en los conceptos de diseño gráfico transmisión o diseño de información como se llamaba antiguamente a lo que conocemos como diseño gráfico en la actualidad eso justo le quería preguntar licenciada por ejemplo si nos remontamos a la época del renacimiento hace muchísimos años atrás cuando por ejemplo en un teatro había una obra y querían que las personas sepan quién iba a interpretar la obra a qué hora iba a ser la obra y cuándo iba a ser la hora y diseñaba una especie de flyers podríamos decir que el cartel exacto los carteles podríamos decir que el diseño gráfico también nace desde desde esas épocas un poco más antiguas o es una evolución de todo no es una evolución de todo el diseño gráfico se dice que el principio o el inicio de la comunicación a través de las imágenes va a la prehistoria desde que teníamos los pictogramas en las cavernas entonces allí es donde el ser humano tenía la necesidad de comunicarse o transmitir sus conocimientos o intercambiar ideas entonces allí es donde se hizo como la historia de la evolución humana digamos que los alcances más importantes ha sido en el desarrollo del lenguaje no porque es el que consideramos el lenguaje verbal el que consideramos más efectivo pero cuando no había ese desarrollo todavía nos comunicamos a través de imágenes entonces si hablamos de la antigüedad del diseño gráfico yo creo que es el inicio de la humanidad perfecto licenciada gracias por aclararnos un poquito de esto porque obviamente yo tengo la concepción de una idea como esta pero gracias a usted ahora puedo ampliar muchísimo más mi pensamiento crítico en cuanto a esto licenciada vamos a hablar un poco ahora sobre la carrera de diseño gráfico de la universidad católica de santiago de guayaquil como usted la definiría si le di si le preguntara a usted y le diría licenciada definen la carrera de diseño gráfico es es difícil definir todo lo que representa para mí como en inicio como profesora como docente como amiga de mis alumnos porque me considero eso y ahora en esta posición que estoy que es como directora de la carrera es difícil que la defina en muy pocas palabras pero si yo te podría decir de qué se trata la carrera te diría que la carrera es una experiencia académica que basa muchísima de su fundamentación en ejercicios prácticos entonces nosotros y toda la facultad las tres carreras que existen en la facultad arquitectura ponemos en práctica los conocimientos o llevamos la teoría a la práctica entonces eso eso es lo que de eso se trata diseño gráfico en la universidad católica de poner casos prácticos o trabajar en casos prácticos dar soluciones a la comunidad porque trabajamos mucho con la comunidad también con fundaciones con empresas municipales bueno con con municipios con empresas privadas también entonces es dar soluciones y trabajar en proyectos reales es una carrera muy práctica perfecto esa con esa parte cita me quiero quedar antes de irnos un pequeño corte licenciada no sé si usted ha notado el cambio generacional todos hemos notado pero el tema de que los estudiantes ahora vengan a la universidad tal vez no buscando tanta teoría sino más bien el hecho de poder practicar más lo que se les está enseñando es un plus tanto para la carrera si otro de los plus que existen en la actualidad en la carrera es que justamente diseño gráfico tiene tres espacios extracurriculares que son los clubs hay un club de ilustración que recientemente ganaron un concurso una de las integrantes del club un concurso interuniversitario de diseño de carteles hay un club de fotografía donde los chicos también sólo por afinidad porque les gusta la fotografía no sólo de la carrera de diseño sino que invitan a toda la comunidad participan en concursos se van de excursiones acampadas a tomar fotografías y a perfeccionar sus habilidades y hay una agencia estudiantil de diseño que donde los chicos inician este digamos que sus primeros pasos en la inserción laboral dentro de la academia resolviendo las necesidades de la propia universidad perfecto licenciada con toda esta información que nos ha dado en este primer bloque vamos a irnos a un pequeño corte pero ya regresamos con más de agenda universitaria regresamos con más de agenda universitaria en este segundo bloque para las personas que recién se están conectando al canal de la universidad católica de santiago de guayaquil nos encontramos con la licenciada anaís sánchez directora de carrera de diseño gráfico de la universidad católica de santiago de guayaquil licenciada continuamos y ahora le voy a preguntar acerca de si yo soy un estudiante que recién se está graduando del colegio estoy en sexto curso y estoy por terminar digo me gradué del colegio pero quiero estudiar diseño gráfico no tengo ningún conocimiento me puedo inscribir en la carrera sí con gusto nosotros la información que le facilitamos a todos los interesados en la carrera es saber qué motivó a decidir o creer querer estudiar diseño gráfico y casi siempre la respuesta es la creatividad o me gusta comunicarme a través de las imágenes cualquiera de que éstas sean estáticas en vídeos en animaciones y demás entonces nosotros lo que hacemos es presentar nuestra malla curricular aparte de todas las actividades extracurriculares que como el club y demás que les resulta bastante atractivos pero cuando hablamos en la malla principalmente presentamos el tronco profesional o el perfil profesional y es allí donde la carrera prepara a los futuros diseñadores gráficos en en todas las ramas en las que se podrían especializar diseño de marca de empaques editorial señal ética diseño de información diseño publicitario o sea entonces es como que tienen un abanico súper amplio es cubrimos casi todas las las áreas en las que se puede podría un diseñador gráfico desempeñarse aparte de que al inicio o sea cuando todavía no habíamos rediseñado la malla la carrera empezó teniendo como una como una especialización en gestión gráfica y publicitaria entonces esa parte de la gestión esto que nosotros continuamos ahora que la carrera se llama diseño gráfico todavía mantenemos algunas de estas materias que son administración presentación de proyectos y demás que le dan ese perfil al estudiante como de emprendedor de que yo mismo podría montar el negocio yo mismo dirigir mi propia agencia de diseño o un estudio de diseño entonces le damos ese perfil también de para que pueda tener las herramientas necesarias para administrar una empresa en cualquiera de sus niveles no ya sea pequeña mediana o grande y también le damos herramientas publicitarias o sea no sólo los formamos en el diseño editorial y en todas sus ramas sino que también damos algunas materias que los preparan al menos en la base publicitaria entonces eso hace bastante completa nuestra oferta académica perfecto licenciada entonces básicamente por ejemplo alguien como yo que no tiene nada de estudios en el tema de diseño gráfico podría ir a la facultad decir hola estoy interesado en la carrera quisiera inscribirme si lo único que nosotros pedimos es que tengan ganas que te comprometan y quieran aprender porque allí el cuerpo docente es especializado aparte de que somos jóvenes y es muy dinámico estamos con todas las ganas de transmitir el conocimiento con que el estudiante quiere aprender es bienvenido a nuestra carrera perfecto licenciada cuánto tiempo dura la carrera por ejemplo ocho semestres ocho semestres en cuatro años en cuatro años incluida la titulación obtienes el título de licenciado en diseño gráfico perfecto y háblenos un poquito más acerca de este abanico de posibilidades en el que se puede diseñar que en el que se puede desempeñar un diseñador gráfico bueno como lo decía en los tres primeros ciclos damos los fundamentos de diseño y las especialidades un poco más básicas no diseño e ilustración de imágenes o expresión diseño de información o señal ética y los primeros de diseño editorial que son las básicas teniendo estos tres niveles ya incluso la mayoría de nuestros estudiantes empiezan a dar sus primeros pasos en el campo profesional siendo asistentes de diseño o ayudantes en estudios o en empresas editoriales luego en la segunda parte de la malla vamos a hablar desde cuarto a séptimo ciclo o aquí a sexto ciclo más o menos les damos conceptos de diseño publicitario diseño de imagen corporativa diseño de páginas web animación y finalmente ya tenemos diseño de empaques que es una materia un poco más completa y lo interesante también en la malla es que tenemos una tenemos toda la última fila es dirección de arte que los prepara como para ya ser los directores de un proyecto publicitario grande y portafolio que es como la materia que te prepara para tus primeras entrevistas laborales a tener un buen portafolio para presentar a tus entrevistados a tus posibles jefes o los directores de agencia y mostrar todo el trabajo que has hecho a lo largo de tu carrera perfecto licenciada estoy súper feliz con todo lo que les están dando en esta carrera se nota que la han rediseñado el tema del pensum y claro está acorde a la demanda laboral exactamente es justo eso le iba a decir licenciada hábleme un poquito acerca de esta feria que van a tener también dentro de la carrera si este bueno toda la carrera la facultad y la universidad entera está preparando su segunda feria de estudios que va a realizarse el 5 de agosto están todos invitados en la facultad de arquitectura estamos preparando distintas actividades y van a ver distintos spots en los que pueden participar interactuar y nosotros también hemos preparado algunos concursos para los chicos de los colegios que nos visiten para que se puedan ser acreedores a becas para el proceso de admisión del siguiente ciclo los invitamos a participar como ha sido esta preparación que ustedes han tenido desde cuando ya vienen preparándose para esta feria que próximamente se dará aquí en la universidad al inicio de el semestre a que nosotros subimos ya hubo una una primera una primera actividad a la a la feria y desde allí hemos venido preparándonos ya llevamos tres meses de preparación continua y lo interesante déjame contarte que lo interesante de esto es que los son los chicos de los clubes de los que te mencioné hace un momento el club de ilustración y el club de fotografía los que se han encargado de preparar las actividades los concursos de hacer actividades que resulten atractivas a su generación que es mucho más cercana no en edad y en gustos criterios y comportamientos entonces nuestra carrera es una familia la verdad es que todos se comprometen los chicos son muy entusiastas y son ellos los que han querido estar participando activamente en esta actividad licencia desde que usted asumió el cargo de directora de carrera cómo se ha sentido cómo ha visto la evolución de los mismos estudiantes cuéntame un poquito más de esto desde su perspectiva yo la verdad es que creo que la carrera se siente bastante cómoda con él todos los que formamos parte de ella no desde de los alumnos el cuerpo docente los directores de carrera bueno las autoridades y la decana y demás niveles en esta escala siempre o sea siempre veo apertura y eso es lo que notan los estudiantes que ellos pueden venir y acercarse a mí o algo a los docentes y hablar sin ningún sin ningún reparo o sea somos como una dirección de puertas abiertas la facultad se caracteriza por eso o sea es fácil acceder a los directores de carrera es fácil acceder al cuerpo docente fácil acceder a la decana y a todos a los coordinadores académicos no 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 hay mucha como distanciamiento o burocracia no entonces siempre siempre estamos dispuestos a atenderlos y eso se nota con los alumnos porque nos saludan en los pasillos nos volvemos amigos amigos de nuestros estudiantes y y esa es la relación que llevamos perfecto licenciada ya para culminar la entrevista y agradecerle una vez más por estar aquí en agenda universitaria y impartirnos todo este conocimiento que nos acaba de dar por favor invita a los estudiantes que nos están viendo a ser parte de la carrera de diseño gráfico aquí en la universidad católica bueno en primer lugar quiero agradecer a ustedes por la invitación y darme este espacio y a todos los que nos están escuchando quiero hacer una invitación si es que el mundo de la publicidad de la comunicación a través de imágenes es lo que te mueve o lo que te apasiona en la universidad católica santiago beaquil tienes un espacio hay la carrera de diseño gráfico está preparada para fortalecer esas habilidades y algunas elementos que y ofrecerte de elementos y herramientas a tu disposición para formarte profesionalmente en el mundo del diseño que ahora en la actualidad está muy muy demandado la verdad es que toda empresa todo negocio toda entidad gubernamental y no necesita de la comunicación estratégica de comunicación de imágenes de una marca que proyecte su mensaje o lo que quiere dar a conocer o su producto entonces nosotros tenemos las herramientas para hacer de ti un profesional exitoso muchísimas gracias licenciada ella ha sido la licenciada anaís sánchez directora de la carrera de diseño gráfico licenciada muchísimas gracias a ustedes con esto de aquí nos vamos a un pequeño corte chicos pero ya regresamos con más de agenda universitaria ya el no 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 Amén. 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 La pandemia lamentablemente nos alejó un poco de la comunidad y estamos nuevamente fortaleciendo los lazos. En la parte alta del cerro tenemos más cercanía porque ahí tenemos un espacio ya construido físico. Entonces nos identifican con mucha más facilidad. Aquí en esta parte los lazos son relativamente nuevos. Entonces, como consultorio urbano, que básicamente es arquitectura, urbanismo, identidad, estamos realmente nuevos en esta parte de Cerro San Eduardo. Pero tenemos total apertura, total colaboración de los miembros de la comunidad. El evento estuvo bajo el cargo de la arquitecta Yolanda Poveda, docente de la carrera de arquitectura de la UCSG, acompañada por 10 estudiantes realizando sus prácticas de vinculación. Lo que queremos es socializar, socializar juntamente con los compañeros que aún estamos ahorita apartándonos un poco por cuestiones de pandemia, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de niños. Pero socializar entre la comunidad y los compañeros va a ser bueno, porque de ahí van a salir muchas ideas. Por ejemplo, necesitamos terminar nuestra casa comunal. Entonces, ¿cómo organizamos eso? ¿Cómo ponemos una mano de obra? ¿Cómo hacemos algo? En común, en común, vamos a trabajar así. La UCSG, siempre promoviendo la creación de mejoras en el espacio público, con diseño participativo de la comunidad, que revitalice el entorno de desarrollo social de la Cooperativa Virgen del Cisne del Cerro San Eduardo. Es muy importante los diferentes proyectos que realiza la Universidad Católica junto a la sociedad guayaquileña, porque esto impulsa a que las personas participantes y beneficiarias de los mismos puedan tener un crecimiento tanto laboral como de manera estudiantil. Vamos a pasar a la siguiente nota y a continuación vamos a conocer qué tipo de proyecto va a realizar o masterclass va a realizar la carrera de cine. Veamos a continuación. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la presentación de las bases para participar en Educarte, concurso de cortometrajes Guayaquil. Es importantísimo para nosotros y de hecho, a propósito de eso, nos hemos asociado con las carreras de, bueno, con las materias de humanidades. Hoy nos acompañaron y estas materias de humanidades lo que tienen es que se mezclan alumnos de todas las carreras. Entonces es interesante porque así hay una variedad de ideas, como bien lo dices, pero también está permitido hacerlo entre compañeros de aula. Lo importante es que todos los miembros del equipo de producción sean estudiantes inscritos en el actual semestre de la universidad. El evento estuvo presidido por la licenciada Diana Romero Morán, delegada de vinculación de la carrera de cine, y por el licenciado Guido Bajaña, docente de la carrera de cine de la UCSG, el mismo que desarrolló el masterclass de cómo desarrollar un buen cortometraje. Claro, sí, necesitamos representar a Guayaquil de una manera positiva desde el cine. El cine, digamos, es un arte comunitario porque se lo hace con personas y se lo comparte con personas, hacia personas, ¿no? Entonces es importante, digamos, plasmar en imágenes, en sonidos, esta visión que se puede tener de Guayaquil como tal. La UCSG siempre implementando concursos académicos prácticos para que sus estudiantes puedan fortalecer los lazos teóricos que se aprenden en las aulas. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Para toda la comunidad universitaria que no pudo asistir a esta masterclass de la carrera de cine, aún pueden inscribirse hasta el 10 de agosto con su cortometraje audiovisual. Pasando a otra facultad, la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación tiene nuevos graduados. Veamos a continuación. La UCSG efectuó el evento solemne de graduación para los estudiantes de la carrera de Comunicación Social y Psicología, donde con ilusión y entusiasmo pudieron disfrutar de su última experiencia académica en nuestra universidad. Bueno, nuestros estudiantes salen con un perfil que pueden muy bien acceder a cualquier tipo de ámbito laboral en los que se han graduado, ¿no? Y de hecho, ya muchos de ellos están trabajando en esos ámbitos, porque son profesionales que están muy bien formados, no solamente en lo que corresponde a la parte académica, sino también como personas, como seres humanos, ¿no? que aportan a la sociedad. El acto ceremonioso estuvo compuesto por el pasillo a los graduados, discursos de autoridades de la institución, reconocimientos y entregas de certificados de título profesional. Y la oportunidad de conocer a gente increíble y obtener un título que de una u otra forma busca ayudar a la sociedad en el país. Nuestra institución, orgulloso de sus estudiantes, otorga sus más sinceras felicitaciones a los nuevos profesionales del Ecuador, informó para Agenda Universitaria, Axel Pérez. Felicitaciones a los nuevos graduados. Y con esto de aquí, chicos, vamos a despedir el programa hasta el próximo miércoles. Recuerden que el lunes es feriado. Yo soy Luis Landires, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!